Hay demasiada cola en consulta, te voy a meter por emergencia Empieza a toser, desmáyate para que te metan por emergencia No, pero mamá, si yo no me siento mal ¿Pero qué se toser? ¿Tose? ¿O te sacó la tosía? O sea, tú, más duro, más duro ¡Ay, doctor! ¡Se me está muriendo el niño, doctor! ¡Ay, Dios mío, se me muere, doctor! ¡Métalo en emergencia, Dios! Lo veo bien, yo no lo puedo meter por emergencia así ¡No, mire la toca que tiene! ¡Mire la pie, mire! No, pero eso me da alerio ¡Huele, huele! ¡Mire! ¡Hachú! ¡Ay, así son mis papás antes de morir! ¡Te dijo a Chú y se murió! ¿Por qué no? La emergencia está llena de gente, está pulmón ¡No entiendo, señora! En su mente pesará la muerte de mi hijo, de mi pobre hijo ¡Ay, ay! ¡Mire! Mira lo que está escupiendo, un pedazo de pulmón Me escupió, se me muere No lo puedo meter a emergencia así, señora El niño lo que tiene es la respiración un poco agitada ¿Cómo me va a decir eso, doctor? Si ahorita estaba gritando del dolor ¿Vean que estaba gritando del dolor? ¡No! Sí, ya va a ver, mire, mire ¡Ay, Dios! ¡Me muere, Jesucristo! ¡Mándanme al oído! Ponte pálido para que te hagan la placa ¿Pero cómo hago eso? Aguante la respiración dos minutos y medio así Hasta que se desmaya Adentro lo reviven ¡Doctor! ¡Se me está desangrando al niño! Esto te va a oler, pero te pasan de una vez ¿Qué le digo? Ya va, señores ¿Te di, César? Me diste en la mano Perdón Por poco hacemos... En la jodera del video es una realidad ¿Qué le pegó en la pared? Un pedazo de pared donde quedó aquí Actores de metal ¿Qué le pegó en la pared? ¡Adiós!